Bueno, buenas noches, vamos a continuar con las presentaciones que tenemos esta noche. Ahora los invitamos a disfrutar de un extracto de una obra de danza, teatro e imágenes a cargo del grupo Macro Micmaquia y les cedo la palabra al señor José Chávez, el director del grupo para que nos comente un poquitito en qué consiste la presentación del día de hoy. Muy buenas noches, tengan todos, belemitas, señoras y señores, presentes aquí como público en los festejos de San Antonio de Belén, Cultura y Fe. Belén, Cultura y Fe, muy bien titulado estas fiestas que estamos tratando de desarrollar más nuestra cultura y todavía de desenvolvernos mejor en nuestra fe. Hoy el grupo de teatro Argamasa les presenta un trabajo diferente, un trabajo intelectual, un trabajo de danza, teatro e imágenes donde se logra una mezcla del teatro, la danza e imágenes creativas y plásticas dentro de la apuesta. La apuesta se llama una parada en la vida y el extracto de Argamasa, el grupo extracto se llama Macro Micmaquia. Una parada en la vida representa esa parada forzosa que muchos de nosotros los seres humanos tenemos que hacer a veces para saber dónde estamos, qué estamos haciendo y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Casi siempre en algún momento de nuestra edad tenemos que hacer una parada forzosa para saber qué es lo que estamos haciendo en la vida. Y una parada en la vida es exactamente eso, tratar de hacernos pensar y hacer una revisión de nuestro quehacer social, a ver si calzamos como piezas políticas y sociales de una sociedad. Muchas gracias y con ustedes una parada en la vida del grupo Argamasa y Macro Micmaquia. Un aplauso. Gracias. 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 Ya te dije. Es la séptima vez. ¡Los, los, los, los! ¡Los, los! ¡Los! ¡Los, los! ¡Los! Ana! ¡Los, los! ¡Galileo! ¡Galileo! ¡Galileo Figaro! ¡Oh, oh, oh, oh! Please put the door, boy, from a door family No! We will not let you go 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 Go! 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 Mamma mia, let me go He ain't the one As a devil wanna die for me For me For me For me We will not let you go 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 We will walk you And light poner Arcebdocker Cool Arcebonteer And you will勝 REPRICANTIn ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Los humanos creen que la vida está al malo de la fortuna y que no hay cambio en la vida. No hay cambio para esto. Ellos no entienden que los únicos que tienen el destino en sus manos son ellos, escribiendo como quieran con la tinta de sus destinos en la página de sus metas. Pero todo el tiempo pasan quejándose de la fortuna y del tiempo. No entienden que eso es solamente ustedes para contar sus vidas. Es más que eso, es vivir. El mañana no existe y el pasado ya se fue. No existe un manual para ser felices. Si ustedes quieren ser felices, sean felices. Si quieren ser hombres, sean hombres. Si quieren ser mujeres, sean mujeres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabes, como ves. Eso es tan patético que lo que me das es el haste. ¡Cállate! ¡Cállate! Te dije que te calles. No quiero escucharte más. ¿Por qué no querés escucharme? Siempre te duele escuchar la verdad, ¿no? ¿Cuál vez es esta? La número 7, ¿verdad? La número 7 que te dejan mamando No, yo sé que hoy se va a venir Él me lo prometió Es más, le acabo de pasar un mensaje Seguro ya me contesta Ahorita me contesta Seguramente está ocupada Madre, ¿acaso no te das cuenta que no va a venir? Eso es tan patético No solamente él, sino tu familia, tus amigos Todo el mundo siempre se está burlando de vos Te dije que te calles Aquí, el que tiene el control Soy yo Y yo digo como se hacen las cosas Vas a tener que disculparme Pero 7 veces son demasiado Ahora, el que da las órdenes Soy yo No lo queremos saber por algún modo otro motivo Acabaría sintiéndome extraña como este Si su alma no pertenece a ese es su cuerpo Debería ser valiente, ¿no lo crees? Hubo momentos alegres Y mucho menos de tristeza Momentos de desapego Y mucho más lleno de amor Hubo momentos de dudas Pero hubo una vida llena de amor Recuerda que nadie es indispensable para nadie Te extrañaré tanto como esas noches de excitación No me voy y te vas Simplemente acabo Lucha siempre por tus sueños Deja tu mejor ejemplo Por más viejo o joven que seas Recuerda siempre a las tuyas Que eso no hace igual conmigo Te amo 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 Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un agocijo hecho de puertas y pendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas Para escenas Que cosa fuera corazón Que cosa fuera corazón Que cosa fuera corazón Que cosa fuera corazón Que cosa fuera anything Yo no pongo en el правильно O sea différent de que todo es una Vetria salvan los cristos de 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 la navidad Una canción, una gruta de agua en el eterno mar Todo lo que hacemos, se derrumbe con el suelo y no queremos ver El amor muere el rencor, que ellos son solo por muere el rencor Caminar con el camino, que hace camino a la casa Y al volver la vista atrás, se ve la celda con su capacidad de volver a vivir Porque es la vida, una misión, una decisión, una razón, una visión Porque la vida es todo un sueño, y sueños, sueños son Amén López No, ya, perdón La aventura, solo lleva al cielo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.